Y contar que estamos en Rafaela. Lo tenemos en línea Alejandro y Juliana, me parece la persona indicada, responsable técnico de la CTC, para hablar de todas estas cuestiones y de esta decisión. Era mejor que los picara y que los picara yo. No importa, pero está bueno debatirlo. Vos lo contaste, lo voy a explicar. Está bueno debatirlo y bueno, con Alejandro podemos tratar de entenderlo mejor y que la gente también tenga un panorama de por qué se llegó a esta decisión. ¿Cómo estás Alejandro? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos ustedes, nos un gusto. Bueno, ahí recién destacábamos el tema del difusor del carburador, que entendemos hay un beneficio para la marca de Chevrolet y después el tema de los kilos, que de alguna manera estarían en este caso beneficiando a Torino. Es lo que evidentemente busca la CTC en cuanto a la paridad. Siempre se trabaja con ese objetivo, con esa mira, como decía recién. Contanos por qué se toma esta decisión, Alejandro. Bueno, en principio vimos que los Fores tuvieron dominadores en las primeras fechas de este año. Y bueno, a raíz de eso notamos que por ahí Torino y Chevrolet le estaban costando un poquito el funcionamiento, que a veces depende un poco de los conjuntos. Pero sí, la marca Chevrolet que siempre tuvo la particularidad de tener buenas velocidades finales y demás, se veía muy emparejada por ahí con Ford y demás. Habría cuenta de que Ford tiene un señal más largo y tiene más patada, patea mejor de abajo. Pensamos que por ahí, por el lado del difusor, darle un poquito más de velocidad final. Y que, bueno, en circuitos que son de velocidad, el Chevrolet tenga por ahí un beneficio. Y en circuitos que haya aceleración, el Ford siempre funcionó bien, igual que Torino. Alejandro, buen día. Recién cuando... Buen día. Perdón. ¿Querías seguir con Torino? Disculpame, te corté. No, con respecto al Torino lo mismo. No estaban con la contundencia el año pasado. Y a raíz de eso decidimos volver el peso al año 2022, bajar esos 15 kilos. Porque también al resto de las marcas, en el caso de Doge y de Chevrolet, se le habían bajado kilos. Entonces la diferencia era menor. Y eso también beneficiaba un poquito a Doge y a Chevrolet. Entonces, nada, decidimos bajarle los kilos. Y, bueno, como se sabe, el motor Cherokee que utiliza el Torino tiene 50 centímetros cúbicos más. Eso se ve reflejado generalmente en lo que es el torque. Y, bueno, en ese sentido consideramos que va a funcionar en circuitos de aceleración muy bien. Bien, mi consulta era, recién cuando estábamos señalando estas modificaciones en el reglamento, que para la gente es muy fácil decir, se le fue la mano con el cambio reglamentario. Quizás para algunos colegas nuestros también. Digo, es una apuesta muy grande este cambio teniendo en cuenta que se viene Rafaela, ¿no? Y es una apuesta muy fuerte para que sea muy fácil decir, se le fue la mano. Bueno, nosotros generalmente no tomamos decisiones en base a un solo circuito. Por eso. Nos tomamos varias fechas de análisis para ver cómo estaban funcionando, mirando parciales. Y, bueno, decidimos hacerlo en este momento. Seguir verificando estas tres o cuatro fechas y después, antes de los play-offs, si hace falta algún retoque más, hacerlo. Y si creemos que está bien, digamos, vamos a mirar la estadística de las diez fechas. Y si vemos que se ha emparejado el reglamento, el funcionamiento de las marcas, lo vamos a dejar así. Alejandro, ¿han mirado clasificaciones, resultados de carrera para hacer estos cambios? ¿O en qué se basaron? No, nosotros lo que hacemos habitualmente es una estadística que tiene que ver con la cantidad de autos, digamos, de autos de una misma marca dentro de los diez primeros en la clasificación y en la final. Y después lo ponderamos por la cantidad de inscriptos. Es decir, es muy fácil que por ahí haya cinco Ford dentro de los diez, cuando hay por ahí quince Fores dentro de los inscriptos y hay siete Chevrolet. Entonces, dentro de los diez, evidentemente, va a haber más Ford que Chevrolet. Por eso lo ponderamos en función de la cantidad de inscriptos para que eso nos dé un valor significativo. Y en base a eso vimos que Ford estaba funcionando muy bien. De hecho, uno mira el campeonato y tenía, bueno, hoy está castellano primero, pero tenemos cuatro Ford atrás. Entonces, se veía reflejado también en el campeonato. Así que, bueno, necesitamos obviamente que todas las marcas peleen. Buscamos que la definición esté en todas las marcas y, bueno, en ese sentido decidimos hacer estos cambios. Y toman esta decisión basada solamente en los datos que ustedes perciben, analizando justamente lo que recién nos contabas, o también recibieron muchos reclamos de parte de los usuarios de estas dos marcas que, entre comillas, se sentían relegadas. Mirá, los reclamos no fueron así. Siempre hemos tenido charlas. Tenemos muy buen diálogo con todos los equipos. La verdad que el diálogo es muy bueno. De hecho, tenemos comunicación constante con todos. Y, bueno, en algún caso te manifiestan de la diferencia. Y, bueno, nosotros eso lo tenemos que consolidar con datos. Así que, nada, venimos charlando. Siempre hablamos, hablamos todas las carreras. Y, bueno, creemos que este fue el momento de hacer el cambio. Bien. Con lo cual, bueno, recién lo acababa de confirmar, y lo estábamos hablando con Fer acá también en la mesa y con Matías, de que se puede volver a hacer algún retoque. Digamos que el panorama está abierto y que siempre se va a buscar el equilibrio y antes de la Copa, uno eventualmente, si ve que la cosa no está consolidada, se puede llegar a retocar algo. Sí, no descartamos hacer algún retoque más. Pero, bueno, creemos que el resto de las marcas, en este caso Chevrolet y Torino, se van a sumar a la pelea. Y, bueno, esperamos tener un cierre con todas peleando. ¿Qué balanza haces de, por ahora, cómo viene siendo el progreso y el desarrollo del Toyota Camry, Alejandro? La verdad que ha tenido parciales buenos. Con lo cual, me parece que reglamentariamente la marca está bien. Algunas roturas de motor lo han privado de hacer podio y, de hecho, la Pampa estaba muy firme también. Así que me parece que tienen potencial para ganar. Pero, bueno, el tema de la confiabilidad es lo que está un poquito afectando el resultado. Pero, bueno, considero que el equipo, tanto el motorista como todo el equipo Toyota, está en condiciones de revertir eso y tener resultados en cualquier momento. La última, Alejandro, y agradeciéndote por tu tiempo. ¿Se avanzó en algo? ¿En qué situación está hoy la técnica de la CTC respecto de los nuevos modelos? Que se ha hablado en más de una ocasión, del tema del Camaro, del Mustang y todo esto. Hoy, ¿cómo está el tema del lado de ustedes? Mira, hay una decisión, o por lo menos uno ha charlado con la comisión directiva y está la voluntad de ir para adelante con el proyecto. Es una decisión, estimo, que está tomada por cómo lo manifiestan. Para eso hay que hacer algún viaje a Estados Unidos para poder contar con las pieles necesarias para hacer el enchapado y qué es lo que nosotros realmente necesitamos para hacer un Mustang o un Camaro, o un Challenge, o la marca que decidamos representar. Y, en ese sentido, empezar a hacer los prototipos. Estamos más cerca que antes, pero bueno, todavía nos faltaría eso, ¿no? Conectar un poquito con los proveedores, cómo hacernos de las pieles que necesitamos y, en base a eso, hacer el primer prototipo. Ok, ¿y cuál es la idea? ¿Hacer un modelo? ¿Qué te imaginas vos? ¿Hacer un modelo de cada marca y empezar a probarlo dentro de lo que es la CTC para medirlo con los autos actuales como primera etapa? Sí, evidentemente hay que hacer algún ensayo para ver el tema de carga general del auto y equipararlo con lo que hoy tiene la categoría. Así que, una vez que esté hecho el prototipo, juntaremos seguramente a los técnicos más representativos de la categoría y trabajaremos en conjunto para que el auto esté dentro de los valores que tienen los autos actuales. Así que, esto va a ser un trabajo en conjunto, no lo hace una sola persona y, por supuesto, ellos están a disposición y cuentan, o sea, tengo la predisposición de ellos para trabajar en conjunto. Así que, en cuanto tengamos resuelto las primeras pieles, empezaremos a enchapar un auto e iremos a la pista con la adquisición de datos, con el grupo técnico que tiene la CTC y los técnicos de la categoría para buscar el equilibrio. Alejandro, muchas gracias por atendernos. Gracias. Saludos a todos.